Nosotros somos Vete al Diablo y esto es Vida Fácil. Vives el momento, tomas lo que hay, prefieres ir más lento a los demás. Tu cuerpo tiene presión, no tu mentalidad, te gusta ir contra el viento, es tu verdad. Y no crees que sea cierto esta frivolidad, y esperas que te ayude a ir al final. Le dicen Vida Fácil, una contrariedad, y retas que alguien tome tu lugar. Vida Fácil. Vida Fácil. Vida Fácil. Vida Fácil. Vida Fácil. Y es mucho más perverso que cobres por bailar que el licenciado pague por tocar. Vida Fácil. 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 Gracias por ver el video.